Bueno, en la mayoría de los libros de texto sobre introducción a las neurociencias, lo que nos vamos a encontrar es que siempre los primeros capítulos están dedicados a hablar sobre la estructura celular del sistema nervioso y después a la parte de neuroanatomía. Yo voy a seguir la estructura de la mayoría de estos textos, pero sí quiero dar en la clase de hoy una pequeña introducción al sistema nervioso para que no entremos de buenas a primeras a hablar sobre la estructura celular sin haber tenido un entendimiento previo sobre ella. Y entonces en este pequeño videíto lo que estamos viendo es al encéfalo humano, un modelo claro sobre el cual hablaremos un poco en esta clase. Entonces, primero que nada, el sistema nervioso lo podemos dividir en términos anatómicos en dos grandes raras. Tenemos el sistema nervioso central. A ver, ya perdí mi plumita aquí, déjenme ir por mi pluma. Ok, al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. ¿Sale? El sistema nervioso central es todo aquello que se encuentra dentro de la cavidad cráneo-raquídea, es decir, dentro del cráneo y dentro de la columna vertebral. Y en este sentido podemos dividir al sistema nervioso central en dos componentes. Tenemos primero que nada al encéfalo, que como les dije en el video del principio, o más bien que es el que se ilustraba en el video del principio. Y por otra parte a la médula espinal, ¿sale? Que va por, corre por el centro de toda la columna vertebral, ¿no? El encéfalo y la médula espinal. Todo lo que sale ya de la cavidad cráneo-raquídea, es decir, que sale del cráneo y que sale de la columna vertebral, es entonces lo que llamamos el sistema nervioso periférico. Entonces, esta primera división es anatómica, ¿sale? Es decir, está basada en la anatomía y en la localización de estos componentes. Pero vamos a dividir un poco más al sistema nervioso periférico y en este caso vamos a hacer una división funcional, es decir, clasificando los dos componentes en términos de la función que cumple. En este sentido tenemos al sistema nervioso somático y al sistema nervioso autónomo. Autónomo. El sistema nervioso somático es aquel que recibe información sobre los órganos sensoriales, la visión, el oído, el tacto, o que controla a los músculos de nuestro cuerpo. Y entonces el sistema nervioso somático tiene los componentes aferentes, ¿sí? Con A. Los componentes aferentes, pues son los que llevan información desde el cuerpo hacia el sistema nervioso central, ¿sale? Entonces la información somática aferente, pues es todo lo que va, por ejemplo, de los órganos sensoriales de la piel o de los neuronas sensoriales de la piel hacia el sistema nervioso central. Y por otro lado tenemos la rama eferente del sistema nervioso somático con E y la rama eferente es la rama motora, ¿no? Es decir, todo lo que va desde el sistema nervioso central hacia la periferia o hacia el resto del cuerpo. Entonces el sistema nervioso somático generalmente lo podemos pensar como aquel que controla los movimientos voluntarios, ¿no? O el músculo esquelético de nuestro cuerpo. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo, pues es el encargado de inervar a todas nuestras vísceras, a todos nuestros órganos. También recibe o también podemos considerar una rama aferente que lleva la información sensorial visceral, por ejemplo, cuando nos duele el estómago, hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo está dividido también de manera funcional en tres divisiones. Tenemos al sistema simpático que en grandes rasgos, a grandes rasgos, perdón, podemos pensar en él como el que lleva a cabo procesos de gasto de energía. En este sentido, el sistema simpático, pues, por ejemplo, va a ser el encargado de incrementar la frecuencia cardíaca y de inhibir la actividad gastrointestinal. Por otro lado, tenemos también al sistema parasimpático y podemos pensar en el sistema parasimpático como un sistema que controla funciones que conservan energía o que serán cuando estamos en un estado de conservación de energía. Por ejemplo, estimula la digestión, estimula la función sexual, decrementa la frecuencia cardíaca. Y una tercera rama del sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso entérico. Y el sistema nervioso entérico, pues, lo vamos a encontrar a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Y el sistema nervioso entérico, ya iremos viendo a cada uno de todos estos de manera más específica, ¿no? Ahorita nada más estoy tratando de dar una idea, un panorama general sobre la clasificación. El sistema nervioso entérico integra información simpática y parasimpática y controla las funciones asociadas con la digestión, entre ellas la peristalsis, es decir, el movimiento, los movimientos peristálticos necesarios para que vaya transitando la comida a través del tubo digestivo. Y también la secreción de enzimas y sustancias necesarias para la digestión. Ahora vamos a hablar de cuáles son algunos términos que utilizamos en anatomía. Vamos a llamarle esto las direcciones anatómicas, ¿sale? Y esto nos va a ser muy útil y muy importante cuando estemos describiendo ya cuestiones anatómicas muy específicas. Las direcciones anatómicas se basan, o sea, están dadas con base en el neuroeje de un organismo, ¿sí? El neuroeje tiene que ver con cómo está el cerebro, a ver, en un animalito como el que estoy poniendo, o como el que les pongo aquí, de ejemplo, pues yo tengo el cerebro por acá, ¿sí? Y la médula espinal va en un sentido horizontal, ¿no? Entonces, el neuroeje, lo voy a pintar aquí, déjenme cambio de color, el neuroeje de este animal en específico, en este caso, pues es un perrito, va a estar en este sentido, ¿sale? Y entonces, con base en la posición del neuroeje, nosotros vamos a distinguir diferentes posiciones, ¿no? Por un lado, en un plano por arriba y por abajo del neuroeje, vamos a identificar lo que es dorsal, está por arriba o hacia el lado de arriba, del dorso, de la espalda, y lo que es ventral, pues es lo que va a estar abajo, ¿sale? Entonces, dorsal y ventral, los podemos pensar como arriba y abajo del neuroeje. Esto es en uno de los planos. En otro plano, es decir, adelante y atrás, pues vamos a tener otras dos direcciones, ¿no? En este caso, serían las direcciones que están paralelas, estoy poniendo en azul aquí, al neuroeje. Entonces, tendríamos la parte anterior o rostral, es decir, hacia el rostro. Y en la parte de acá, tendríamos lo posterior o caudal, caudal por cola. Entonces, vamos a ver, las patas traseras son posteriores a la cabeza, ¿no? La cabeza es dorsal, al pecho, ¿no? Y tenemos una tercera más, un tercer eje más, recordemos que vivimos en un espacio de tres dimensiones, que aquí, a ver, lo voy a hacer con este magenta, que sería en este sentido, ¿sale? Como de derecha a izquierda. En este sentido, tenemos que lo que está alejado del eje, o sea, del punto medio, ¿no? Esto es, si partíamos a la mitad viendo de frente al animal, pues tendríamos que lo que está hacia los lados es lateral. Lateral con respecto a lo que está en el centro. Y lo que está hacia en medio, ¿no? Hacia el eje, pues es medial. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos tres direcciones y esto es cierto, pues para la mayoría de los animales, ¿no? Que su neuroeje es así, horizontal. En los humanos pasa una cosa distinta, porque los humanos tenemos el neuroeje distinto, ¿no? El neuroeje de los humanos, cuando estamos hablando del cerebro, a ver, del encéfalo, perdón. Déjenme, aquí voy a poner el neuroeje o voy a ilustrar el neuroeje con negro, ¿sale? Cuando estamos hablando del cerebro, tenemos al neuroeje así, pero en la columna, en la médula espinal, tenemos al neuroeje así. Entonces, el neuroeje de los humanos es como si fuera una L invertida, ¿no? Y entonces, en el cerebro, pues vamos a tener que, con respecto al neuroeje, pues lo que queda arriba va a ser lo dorsal. Lo que queda abajo va a ser lo ventral. Lo que queda hacia la parte de la frente va a ser lo anterior o rostral. Recordemos, rostral también es otra forma en la que se dice. En la parte de atrás, pues es lo posterior o caudal. Y en el plano sagital, ahorita también hablamos de eso, pues vamos a tener que hacia en medio es lo medial y hacia los lados es lo lateral, ¿no? Entonces, la mano es lateral al hombro o el hombro es más medial que la mano, ¿no? A lo medial también se le llama como proximal en algunos casos. Pero cuando nosotros nos vamos a la columna vertebral, esto cambia, ¿no? Porque entonces lo dorsal, como ya tenemos que el neuroeje se mueve en otra dirección, lo dorsal va a ser, pues, lo que queda hacia la espalda. Lo ventral va a ser lo que queda hacia adelante, hacia el vientre, ¿no? Hacia la parte del pecho. Posterior, anterior o rostral en el caso de la médula espinal es lo que está hacia arriba y posterior lo que está hacia abajo, posterior o caudal. Y la parte de medial y lateral, esa no se modifica en los humanos. Hay que tener cuidado para no confundirnos, porque cuando hablamos de algo dorsal en el encéfalo, estamos hablando hacia arriba, ¿no? Como si pensábamos en una persona parada, mientras que en la misma persona parada, cuando hablamos de algo dorsal en la... Ay, se me fue la palabra en la... no es la espina. Ay, médula espinal sería hacia atrás, ¿ok? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, porque muchas de las cosas, cuando ya estemos hablando específicamente de neuroanatomía, pues vamos a utilizar este lenguaje. También es común que se presenten cortes del cerebro para ilustrar o para mostrar algún área particular. Como el cerebro es un órgano de tres dimensiones, al igual que nosotros, pues tenemos que representarlo en dos dimensiones, generalmente mediante cortes, ¿no? Igual, nuevamente, siguiendo la... dependiendo del plano en el que se haga el corte, pues lo vamos a llamar de diferente manera. Cuando el plano se hace, cuando el corte se hace, o estamos mostrando un corte que está hecho como que me deja dos mitades, una mitad anterior y una mitad posterior, entonces estamos hablando de un plano coronal o frontal, ¿no? Y entonces yo voy a tener en un plano coronal, pues, un corte más o menos así, como este de acá arriba. Si yo lo que hago es obtener un corte que me divida al cerebro en una mitad izquierda y una derecha, entonces yo lo que voy a tener es un corte sagital, ¿no? Este es un ejemplo de un corte sagital, donde yo puedo ver, en este caso es una vista medial, porque lo estoy viendo desde el medio, o sea, desde aquí, ¿no? De la parte de la línea imaginaria que nos dividiría en una mitad izquierda y derecha. Entonces esta es una vista media de un plano o de un corte sagital. Y yo puedo también hacer un corte que me dé una mitad dorsal y una mitad ventral, ¿no? Como sería este, y en este caso estoy viendo un corte horizontal, ¿no? Que me va a dejar, en este caso, si yo lo estoy viendo desde arriba, pues es una vista dorsal de un corte o de un plano horizontal. Y en el caso de la médula espinal, lo que nosotros solemos ver son cortes transversales o cortes o planos transversales, ¿no? Es decir, como si cortábamos a la médula espinal, pues en una mitad anterior y en una mitad posterior, ¿sale? Recuerden que lo anterior y lo posterior en la médula espinal es arriba y abajo. Vamos a hablar rápidamente sobre los componentes del encéfalo. El encéfalo, entonces, va a ser todo lo que está dentro del cráneo, que, repito, vamos a profundizar mucho más en él. Nada más quiero tener algo, o quiero en la clase hoy, nada más dejar algunos conceptos claros, ¿sale? Entonces, el encéfalo es todo eso que nosotros encontramos en la cavidad craneal y está dividido en tres componentes principales, ¿sale? Tenemos al cerebro. El cerebro es todo esto que estoy señalando en negro, ¿sale? Al cerebro con sus dos hemisferios. Esto es el cerebro, ¿sale? Por otro lado, tenemos al cerebelo, que aquí voy a cambiar de color para señalarlo. A ver, lo voy a poner con azul. Tenemos al cerebelo. Y, por último, tenemos al tallo cerebral. ¿Ok? Estas son como las tres grandes divisiones del encéfalo. Tenemos otras formas más, ya más precisas de dividirlo en términos funcionales y en términos anatómicos, pero por el momento quiero que nos quedemos con la idea de que el cerebro es solo una parte del encéfalo, puesto que el encéfalo está conformado por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Ya el cerebro o los hemisferios cerebrales, pues nosotros vamos a encontrar que se han hecho divisiones anatómicas y generalmente se habla de cinco lóbulos cerebrales, ¿sale? Que se basa en algunos puntos anatómicos. Dos puntos anatómicos importantes son este gran surco de aquí, que se llama el surco central o la fisura central, central o rolándica, ¿no? O de Rolando, ¿no? Rolando. Y tenemos también la fisura lateral, ¿no? Obviamente, este es solo, esta es una vista lateral en un plano sagital, ¿no? Tenemos para el otro hemisferio, el que estaría del otro lado, pues tendríamos lo mismo, ¿no? Su fisura central y su fisura lateral, es esta de acá, lateral o de sílbido. Con base en estas dos, pues se ha hecho una división de los lóbulos cerebrales y se ha dado el nombre del hueso del cráneo bajo el cual se encuentra, ¿no? Entonces, hacia adelante, con la parte anterior a la fisura de Rolando o a la fisura central, tenemos el óvulo frontal, tenemos el óvulo temporal, nuevamente, tenemos dos hemisferios cerebrales, por lo tanto, esto es, tenemos dos de cada uno, ¿no? Tenemos el óvulo parietal, que más o menos va hasta acá, parietal, y, por último, el óvulo occipital, bueno, no por último, porque les dije que son cinco, ¿no? El quinto lóbulo, eso ya va a depender de los autores, del autor que ustedes lean, algunos autores lo consideran como un lóbulo cerebral independiente, otros no. Yo, personalmente, sí, me parece que incluso anatómicamente está mucho más definido que otros de los cuatro tradicionales, ¿no? Y este quinto lóbulo es el que se denomina la ínsula. La ínsula no está visible en este dibujo. La ínsula la vamos a encontrar. Si aquí en la fisura de Silvio nosotros agarráramos y abriéramos, ¿sí? Aquí, o sea, si yo levantara esto hacia acá y jalara esto hacia acá abajo, me voy a encontrar con otra capa o con otra zona de corteza cerebral que constituye la corteza insular o la ínsula. Ínsula viene de, como de isla, ¿no? Porque está ahí un poquito aislada, ¿no? Estos son los cinco lóbulos cerebrales típicamente reconocidos. Y hasta aquí, entonces, voy a dejar la parte de la clase de hoy. Que nada más era un breve repaso de algunos conceptos para que todos lo tuviéramos claro y todos supiéramos o todos sepamos de qué estoy hablando cuando ya hablemos de la estructura celular. En el caso de que yo les diga, bueno, estas células se encuentran en el cerebelo, en el caso de las células de Purkinje, ¿no? O este sistema de neurotransmisión va del tallo cerebral y hacia la corteza cerebral, bueno, pues ya más o menos tenemos una idea de qué es a lo que me refiero. Ya para partir de la siguiente sesión o de la siguiente clase que es grabada, pues vamos a revisar los aspectos celulares. Eso seguro que nos va a tomar varias, varias clases para después, ahora sí, hablar ya en términos mucho más específicos sobre neuroanatomía. Bueno, espero que les haya gustado. Déjame saber en los comentarios si queda alguna duda al respecto o algo que quieras comentar. Ya sabes que eso además nos ayuda a que YouTube le guste más el video y se lo muestre a más gente. Y no olviden suscribirse. Suscríbete. Si no lo has hecho, ¿sale? Por mi parte es todo por hoy. Nos vemos el martes con una nueva clase, con un nuevo tema. Chao. 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 Chao.